Marta Hilda González Calderón, alcaldesa de Toluca, inauguró los trabajos del II Congreso Latinoamericano de colposcopía y patología del tracto genital inferior, a celebrarse del 16 al 18 de octubre en la ciudad de Toluca, foro que contará con la participación de expertos penalistas nacionales e internacionales. Durante su intervención, la alcaldesa enfatizó la importancia de la prevención para el cuidado de la salud de las mujeres y refrendo el compromiso del gobierno local para trabajar de la mano con la sociedad y seguir aplicando esfuerzos en la prevención del cáncer de mama. 520 serán los asistentes, entre los que destacan médicos de primer contacto, ginecólogos y estudiantes. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.